Muy buenas compañías. Antígona se estrenó en el año 441 a.C., hace prácticamente 2.500 años, y sigue funcionando a nivel de conflicto dramático hoy día. Desde luego es un caso absolutamente extraordinario de vigencia dramática. Y esto porque es, bueno, porque de su conflicto, de la muerte del hermano a manos del otro hermano, y surgen cuestiones que hoy día siguen preocupando al hombre moderno. Hombre-mujer, vida, muerte, sociedad-individuo, venganza, perdón, vejez, juventud, ley, justicia. Todo esto está puesto encima de la mesa en Antígona. La obra de Sofocles empieza con Antígona e Ismene, hablando de la muerte de su hermano, lamentándose porque no será enterrado. Pero bueno, antes de nada vamos a hablar muy brevemente del contexto. Hay una guerra entre hermanos por la sucesión al trono de Tebas, que acaba con la muerte de los dos hermanos. Uno atacando la ciudad para ser rey, y otro que es el rey defendiendo la ciudad. En la batalla ambos hermanos mueren. A uno, los dirigentes de la ciudad, deciden enterrarlo con honores, y al otro dejarlo que se lo coman los cuervos. Pero Antígona es la hermana de los dos. Y por supuesto, le duele mucho el trato que está recibiendo el cuerpo de su hermano. Dicho esto, volvemos al principio. Antígona e Ismene discuten sobre lo ocurrido. Antígona está decidida a enterrar a su hermano, a pesar de que quien lo haga recibirá el castigo de la lapidación pública. Desde luego, la intención de Creonte, el tirano de Tebas, el actual gobernante, el que manda enterrar a un hermano y dejar que al otro se lo coman los cuervos, el que funciona como antagonista en este conflicto. Bueno, pues es la de honrar a aquellos que han defendido la ciudad y castigar a aquellos que la han atacado. Lo cual no se puede decir que tiene una cierta lógica. Antígona dice literalmente, en lo que toca a Polinicio, tornó a su patria con la intención de quemar su furo, sus muros y esclavizar a sus gentes. En esto, llega la guardia anunciando que han enterrado a Polinicio. Y tras una breve investigación, descubren que ha sido Antígona. Antígona está tranquila. Antígona ha trabajado desde el amor, ha hecho eso desde el perdón, desde ese sentimiento, ha actuado consciente de lo que iba a ocurrir y acepta las consecuencias. Su hermana, Ismene, se autoinculpa, pero Antígona dice, no, tú no lo has hecho, tú lo has deseado, pero no has tenido la voluntad para hacerlo, por lo tanto, el castigo es mío. En una especie de juicio improvisado, Creonte castiga a las dos encarcelándolas y, por supuesto, anula el casamiento de Antígona con Emón, su hijo. Emón llega a ver a su padre y le reprocha desde el máximo respeto su falta de prudencia. Ya sabemos que en la sociedad griega, como le pasa, por ejemplo, a Ulises, la falta de prudencia suele tener un castigo divino. Creonte, en mi opinión, actúa de forma cobarde porque no se atreve a mandar a Antígona a la lapidación pública. No se dice, pero yo entiendo que quizá el pueblo de Tebas no lapidaría a Antígona, por lo tanto, él se vería en una situación de poder debilitado. Así que libera a Ismene y destierra a Antígona, condenándola a vivir en una cueva con agua y comida para sobrevivir un tiempo. De este modo, nadie le podrá reprochar que la ha matado, simplemente pues ha dejado que muera. Antígona de ninguna forma comprende la justicia recibida. Creonte vuelve a hacer hincapié en los soldados para que se lleven a Antígona a su destierro con las manos limpias, porque no la matarán. En este momento, Antígona explica una de las verdaderas claves de cómo el conflicto mana de todo esto. Y es que un hermano no es como un hijo, no es como un padre, es como tú mismo, es tú igual. Y al ser tú igual, al ser tú prójimo, en cierta forma, la muerte del prójimo es tu propia muerte o un reflejo de ella. Los soldados se llevan a Antígona y llega el anciano Tiresias, el viejo adivino, que le pide a Creonte que pare. Que los cuervos han esparcido los trozos del cadáver por toda la ciudad. Y que eso es un mal presagio, que debe cesar, que no busque la venganza, porque Polinicio o Polinicles ya está muerto. La guerra ha acabado y él está focalizando los fantasmas del pasado en Antígona, está focalizando esa venganza sobre Antígona. Creonte se ofende y Tiresias vuelve a poner encima de la mesa que la ley no está por encima de la justicia y que verdaderamente no es lo mismo. Creonte no atiende a razones y Tiresias le dice que pare o que verdaderamente recibirá un castigo divino. Ante esto, Creonte se siente turbado y manda liberar a Antígona. Pero es demasiado tarde. Hay una elipsis de tiempo y vemos a Eurídice, madre de Emón y mujer de Creonte, que recibe la noticia que cuando los soldados fueron a liberar a Antígona, se encontraron a Antígona muerta y a Emón que se enfrentó a ellos y a Creonte y que terminó quitándose la vida. Ante esta noticia, Eurídice sale de escena y se suicida también. Entonces Creonte, que es verdaderamente el centro de la tragedia, recibe todo este drama en el que sus sobrinos han muerto, su sobrina ha muerto, la ciudad probablemente se levante contra él, él pide la muerte, su hijo ha muerto, su mujer ha muerto, pero no existe la compasión para ese tirano. Su castigo es vivir recordando todo lo sucedido. Así que nada, espero que te haya sido de ayuda, dale a like, suscríbete y nos vemos pronto.